Pues victoria de Argentina, el mundo del fútbol, se rindió a Leo Messi, se rindió a la selección argentina y saliendo un poco del ámbito local pues nos centramos seguramente en la noticia que ocupó ayer todas las portadas de todos los portales digitales, de todos los periódicos, de todas las radios, todas las tertulias, pues hablaron en este caso del éxito de Argentina y en particular de ese merecido Mundial para Leo Messi. Roberto González, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, lo acertaste. Empezamos, lo acerté. Era más un momento complicado, ¿no? Porque en ese primer partido, la verdad que la fase de grupos tiene poco margen de error. Después de un partido, en este caso el debut con derrota, pues era más complicado porque un empate le podría dejar contra las cuerdas y una derrota le hubiese dejado fuera. Pero al final, no sé si tú eres de los que piensas que el fútbol ha hecho justicia y que le ha otorgado a Leo Messi, pues seguramente un reconocimiento que por lo que ha significado, o por lo menos yo así lo intuyo, o así por lo menos lo valoro yo, por lo que ha representado para el fútbol, lo que ha dado el fútbol, creo que esta copa no podría caer en manos de otra persona que no fuese Leo Messi en este momento de su carrera. No sé si justicia, Guille, porque eso es complicado, el fútbol es fútbol, pero yo más contento no puedo estar. Creo que la realidad es que para mí, el que es el mejor jugador de todos los tiempos, yo siempre digo lo mismo, si te pones a hablar de fútbol, primero está Messi, y después todo lo demás, para mí. Eso lo decía también un profesor mío en el curso de entrenadores, que cada vez que hables de fútbol, deja Messi aparte. Y justicia, mucha gente habla de justicia, yo creo que es más que nada que él también se lo buscó, porque él llegó en un momento, llevamos todo el año diciendo, no, es que se está preparando, se está preparando, él sabía que era su última oportunidad, y creo que también ese buen feeling con Scaloni, con el técnico, le ha permitido, no sé si elegir en los jugadores, pero si te fijas, son todos amigos suyos, los que no eran tan afines a él, no sé si no amigos, han ido saliendo del equipo, y seguramente con un perfil menor, hay jugadores que se han quedado fuera de esta selección con mucho nivel, o mucho reconocimiento mundial, sin embargo, hay unas figuras secundarias que han ayudado... No, el propio Dybala, que salió prácticamente de manera testimonial y tiró el penalti. Dybala, te hablo de la portería, con un portero que no jugó en el Getafe, le jugó cuatro partidos, Dibu Martínez en el Getafe... Guardamete del Aston Villa. Aston Villa, sabes que al final, son jugadores que, yo creo que los he ido eligiendo él, Scaloni tiene mucho que ver en este título, no me cabe ninguna, yo soy siempre el entrenador, y creo que para que un equipo gane el entrenador tiene que ser muy top, si no, no ganas. No solo por la parte técnico-táctica, que también no tenemos tiempo para analizarla, sino por la parte emocional, lo que ha hecho con esa gente, después de, como tú bien decías, de perder el primer partido, venían de 35 victorias consecutivas, o sin perder, perdón, 35 partidos, llegan al Mundial, invictos, y llegan al Mundial y la primera en la frente, con un equipo menor, como es Arabia Saudí. Esa recuperación psicológica, pues mucho... Bueno, también está con él varios técnicos importantes, jugadores, Pablo Aymar, Samuel, o sea, al final, Ayala, son jugadores que, lo comentaba Cañizar, es una de las tertulias, son jugadores que han sumado mucho a que tanto los jugadores como el propio Leo Messi, pues pueda dedicarse única y exclusivamente a pensar en ganar. La verdad que, enhorabuena a Argentina, y enhorabuena yo creo a todos los seguidores del fútbol, porque todos disfrutamos del partido, un auténtico partidazo, altos vuelos, que además, como siempre digo yo, el fútbol cada vez tiene más a lo táctico, suelen ser encuentros, la gran mayoría en todas las categorías, desde primera edición hasta la tercera, hablaremos del Unión Surgeiza, y del Unión Deportiva de Lanzarote, cada vez está todo más estudiado, más encorsetado, no hay lugar para la imaginación, para la magia, y la verdad que ayer, sobre todo en los últimos 15 minutos, fue un absoluto vendaval de fútbol, de intenciones, de querer ganar, de querer empatar, de querer remontar, cambio de emociones, cambio de presiones, tuvo penaltis, tuvo polémica, tuvo absolutamente todo, por cierto, muy bien el colegiado, un partido muy difícil, con situaciones muy complejas, y la verdad que en todas las decisiones claves, acertó en este caso el colegiado polaco, así que también enhorabuena, enhorabuena a Argentina y enhorabuena a Francia, porque la verdad que fue un gran rival en esta Copa del Mundo. Nos vamos a la local, Robert, porque nos vamos a quedar sin tiempo, y empezamos hablando, tú hablas de entrenadores, de la importancia de Scaloni, que yo además estoy contigo, que el entrenador tiene un porcentaje muy alto de lo que ocurra luego en el terreno de juego, aparte de las situaciones tácticas, de todo lo que pueda trabajar futbolísticamente, luego está la parte humana, la parte de llegar. Y en el Unión Suriaiza, cambio de entrenador, que desde luego, yo por lo menos no discutiré nunca los méritos de Adolfo Pérez, pero sí que es verdad que hay veces que en el fútbol entra una dinámica que no sabes por qué, que no sale nada. Y de repente hay un cambio de guión, hay un cambio en este caso de banquillo, y anímicamente el grupo, creo yo, o así lo intuyo yo, es como si empezases de cero. Vitorio entre el Marino, 2 de 2 para Carlos Ramírez, que recordemos que además debutó ante el club deportivo Tenerife B, seguramente una de las series más complejas, en Geneto. Y este partido también, ¿eh? Sí, pero bueno, este extraño es luz del de Geneto para mí. Cambio de superficie, hierba natural, un rival de altísimo nivel, gana in extremis, sufriendo una barbaridad, y ante el Marino vuelve a ganar Robert, 6 de 6 para el nuevo Unión Suriaiza, para el diaiza ahí estamos viendo de Carlos Ramírez, que se mete en la pelea ya por salvarse, está a 2 de la salvación, con 11 puntos, pues lo que parecía muy, muy, muy complicado, pues ahora ya no es tanto. No, la verdad que ha cambiado la parte, hablábamos ahora de Leo Messi, la parte psicológica, y yo creo que en el diaiza emocional, exactamente, ha cambiado total y absolutamente, creo que el feeling que transmite el equipo es totalmente diferente, creo que además es un diaiza mucho más caótico, más desordenado que con Adolfo, pero que está consiguiendo los objetivos por sentimiento, y por pasión, y por trabajo, y por ganas. Creo que eso no lo demostraba antes, quizá lo ponían encima del verde los jugadores, pero no les salía, y en este caso, bueno, ya estamos viendo un Alex Lunes en modo líder, en modo yo aquí mando y manejo, y hablo, y dirijo, de una manera espectacular. Estamos viendo un Miguel Gómez, muy determinante en todas sus acciones, estamos viendo un Carlos Rosa imperial en la parte de atrás, un Javi Morales también con mando en plaza, bueno, es otro diaiza, creo que además el fútbol que está realizando, no sé si peor, pero como te decía, creo que utilizaba para la corretar, más caótico, más desarbolado, poco previsible, también con muchas bajas el equipo, con lo cual va sumando apartados positivos que han ido mejorando, sobre todo la parte emocional del grupo, y el sábado pasado se pone por delante con un gol de Alex Lunes, pero el Marino en dos acciones muy rápidas le empata al partido. En otras circunstancias, Guille, te hubiera dicho yo, que el Jaisa no remontaba el choque, pero el feeling que tiene este equipo ahora es diferente, y un balón parado, muy bien ejecutado por parte de Miguel Gómez, Carlos Rosa remata perfecto de cabeza y empata, y justo antes del descanso, también en una acción a balón parado, el propio Carlos Rosa, tras un rechace del segundo palo, la primer palo en un córner, con el pie, pues hace el 3-2, y a sufrir, una parte fue un dominio total y absoluto del Club Deportivo Marino, que me pareció un buen equipo, me gustó mucho, creo que ha cambiado desde el inicio de temporada, la incorporación de jugadores que estaban lesionados, ha dado muchísimo al conjunto de Diego Montoya, y me pareció que además buscó con ímpetu y con interés ese empate, y el Jaisa se supo defender bien, no sufrió en exceso, no tuvo grandes oportunidades, de hecho Floro no tuvo ninguna intervención. Por cierto, regreso a Flor, a los que. Importante también, aparte de Carlos, se está manejando bien, está dando minutos a muchísimos jugadores, entró Johnny también, entró Senén, que sigue tocado del tobillo, bueno, creo que está haciendo partícipes a todo el mundo, es un poco esa parte de trabajar la cabeza de todos, para mantener a todo el grupo enchufado de cara a lo que le viene, que es nada más y nada menos después de enero, Mensajero y Lanzarote. Bueno, desde luego que estas dos victorias han sido un bálsamo para el Unión Suriaiza, porque hasta hace 15 días estaba con lista de clasificación, está en una situación muy mala, lo hablábamos de la complejidad de situarse ahí abajo, ya no solo por lo futbolístico, sino por la parte emocional, es muy difícil afrontar o ver como tus rivales poco a poco van sumando, poco a poco te vas alejando del objetivo de la salvación, y cada vez esa brecha parecía que se iba a hacer mayor, pero el Unión Suriaiza ha sumado 6 puntos vitales, precisamente en un momento donde lo necesitaba, porque ahora le vienen dos miuras a la vuelta de la esquina, y la verdad es que la situación, repito, con 11 puntos es mucho más factible ahora mismo pensar en la salvación, y ya se ve en las caras, en las sensaciones del equipo, que ahora mismo la película es bien distinta. Dicho lo cual, Robert, seguimos en la tercera y hablamos de la Unión Deportiva de Lanzarote, que este sí que parece que no está bajando el pistón, vuelve a ganar a domicilio, se coloca como quinto clasificado, y bueno, las sensaciones del equipo también muy buenas esta temporada, recuperando la mejor versión de todo lo que ya se trabajó el año pasado, y además pues aportando goles, aportando el talento de Gonzalo Di Renzo, repito, que yo ya lo comenté también el curso anterior, que la Unión Deportiva de Lanzarote fue una con Rubo, con Juanito y con todos los que estuvieron portando la camiseta rojiga antes de Di Renzo, y con Di Renzo la Unión Deportiva de Lanzarote fue otra totalmente diferente, y de hecho yo comentaba, y creo que tú también apuntabas lo mismo, que con lo bien que defendía ese equipo, si Di Renzo hubiese estado desde el principio de año, la película hubiese sido bien diferente. Este año sí ha estado desde el principio, y además de todos los méritos evidentes del conjunto, pero Di Renzo para mí clave, fundamental para la Unión Deportiva de Lanzarote, que venció Robert 1-4, Tamar Aceite, a domicilio, así que bueno, poco más que pedir. Sí, no puedo decir nada más de Gonzalo Di Renzo, creo que me parece el jugador más determinante que he visto yo en una Unión Deportiva de Lanzarote en muchos años. yo también. No solo por los goles, que lo está marcando ahora, antes no marcaba tanto, creo que son siete goles esta temporada, están unas cifras muy buenas, pero no solo por eso, Guille, es que le da total salida al equipo, las pelea todas, es el primer defensor, va bien de cabeza, trabaja como el que más, de hecho no creo que haya ningún jugador de la Unión Deportiva de Lanzarote que trabaje más que él los 90 minutos, y le da muchísimo, porque además tiene muchísimo acierto, todas sus acciones son positivas, ahí estamos viendo como recibe espalda, descarga a banda, es un jugador que siempre te suma, y eso es muy difícil, porque hay jugadores que son en momentos puntuales, otros jugadores que valen para unas cosas, otros que están acertados en determinadas fases de la competición, y otros que no, y este chico la verdad es que es un 9,5 en casi todos los partidos. Vale para todo. Claro, y yo no sé cómo hace la Unión Deportiva de Lanzarote para retener a este chico, porque analizando, sin ir más lejos un atlético paso que lo tenemos al lado, no tiene un delantero ni medio parecido, estamos hablando de segunda red, pero es que en primera red tampoco hay delanteros de este nivel. En primera red no desentonaría en casi ningún equipo de la península. En ningún equipo, es igual que Cedenilla, estos dos chicos, va a ser muy difícil que la Unión Deportiva de Lanzarote sea capaz, porque claro, ahora llegarán equipos con dinero, la gente no es tonta, y aún encima ha marcado tres goles, con lo cual ya se pone en la parte de arriba de los goleadores, y eso hace daño a la Unión Deportiva de Lanzarote, porque mientras se mantenía con dos, tres, cuatro goles, solo los que ven los partidos saben el potencial que tiene este chaval, pero ahora ya con siete goles salen todas las quinielas, con lo cual va a ser muy difícil amarrar a este jugador, porque aún se me viene el parón ahora navideño, empezaron los representantes a moverse. De hecho este año ya tuvo ofertas, al final yo estuve hablando con él y se quedó, porque la oferta de la Unión Deportiva de Lanzarote fue buena, él se sentía también cómodo en la isla viviendo, y quería, y él consideraba... Y es buen chaval. Sí, es buen chaval. Estaba agradecido. Aparte yo recuerdo hablando con él, y él me decía que veía potencial al grupo, todo esto antes de temporada, decía que veía potencial al equipo, que veía potencial al míster, y que consideraba que podía hacer grandes cosas. Aún así con todo eso, a mí me parece que es tan sobradamente bueno para la tercera división, que por muy bien que se porten contigo, pues al final supongo que él, que todavía tiene recorrido en el fútbol, tendrá aspiraciones personales. Yo no hablo solo de tercera, yo te digo que este chaval tiene nivel para dos categorías seguro, incluso más. Por eso te digo que es un jugador... Tú por muy involucrado que estés en un club, y por muy contento que estés en un club, al final todos los futbolistas, actitud individual, tienen, creo yo, ambición por mejorar y por crecer. Entonces claro, si te llega una oferta de segunda red, parecida a la de la Unión Deportiva de Anzalote, o incluso mejor, ya no te digo una de primera red, ya solo por el salto deportivo, sería muy difícil retener a Gonzalo de Renzos, que ojalá acabe la temporada aquí, que ojalá pueda... Ojalá, ojalá. ...acabe el año, porque va a ser fundamental para las aspiraciones de la Unión Deportiva de Anzalote, pero la verdad que es un pedazo delantero impresionante. Gonzalo, Victoria Roberts se coloca aquí en toda la Unión Deportiva de Anzalote, y la verdad que este año parece que se ha encontrado la estabilidad, se ha encontrado el equilibrio, y el equipo está funcionando a las mil maravillas. Nos vamos a la preferente rápido, porque otro que va muy bien este año es el San Bartolomé, de Juan Antonio Machín, que bueno, parece que no se enganza, estamos viendo imágenes del pasado derbi, vuelve a ganar, se coloca segundo de la general, tan solo un punto por abajo de las palmas, que también es un noticiable desde mi punto de vista. Vamos a hablar de un preferente filial de un equipo de segunda división, de un equipo profesional, y la verdad que hay temporada donde el equipo de Juan Antonio Machín, que este año sí que sí, Roberts, si nada se tuerce, si no ocurre como la temporada pasada, incluso las sensaciones son mejores que con Nace y Padrón, que ya de por sí fueron espectaculares. Sí, sobre todo por las sensaciones que transmite, Guille, que transmite seguridad, de tranquilidad, transmite solvencia, transmite garantía. Tú cuando te planteas una previa de una jornada, de la interinsular preferente, el San Bartolomé, no dudas en ningún caso que va a estar ahí, que va a poder competir, que va a ser en algún caso, como la semana pasada, la semana anterior, contra el Terol puedes tener un borrón y perder un partido, pero no va a ser lo habitual. Es un equipo con muchos registros además, Juan Antonio ha ido incorporando mecanismos y automatismos que han ido haciendo mejor al conjunto Batatero y va a ser un claro aspirante. El sistema de competición no le favorece, porque en una liga regular, seguramente San Bartolomé sería, pues bueno, directamente, un candidato al ascenso seguro, incluido, y ya te lo digo claro, al tercer filial de la Unión Deportiva Las Palmas, que yo creo que al final lo va a acabar superando por regularidad en la competición. Pero este sistema de competición que tiene, se le va a hacer bola. Vamos a ver si es capaz, yo creo que tiene plantilla de sobra y es un equipo de garantías y puede acometerlo, pero seguramente con otro sistema estaríamos hablando ya de que este equipo jugaría a la tercera división la temporada que viene. Sí, sí. La verdad que es un sistema, para un equipo como el San Bartolomé, si sigue con estos números, diríamos que injusto, porque al final luego te vas a jugar por el todo. Sobre todo por la apuesta que hace el club también, porque es un plantillón, es un grandísimo entrenador y si un club hace esa apuesta pues yo creo que federativamente habría que reconocérselo también, independientemente que se lo tengan que ganar en el verde. El sistema de competición que han aprobado los clubs, cuidado que ahora tampoco se puede quejar nadie, perjudica claramente a un equipo o una plantilla como la de San Bartolomé. Bueno, pues victoria de San Bartolomé que sigue segundo y otro que no sé si te está sorprendiendo, Robert, es el paso firme del Sporting Tías, que la verdad que a mí es de los equipos que más me ha sorprendido, seguramente junto con el Tinajo en ese arranque, ahora las cosas a nivel clasificatorio pues se van pareciendo más a lo que seguramente se esperaba del club deportivo de Tinajo o a lo que por lo menos se presumía, pero sí que es verdad que el Sporting Tías a mí me llamó la atención porque pensé que la salida de Adolfo y de varios jugadores que incluso algunos han vuelto, pero en ese momento parecía que se iba a desmembrar el equipo, al final no se mantuvo el bloque. Le ha dado un míster que no conocía a la isla, que no conocía a los jugadores, que le ha costado adaptarse como es Juan Vidal, todo lo que rodea el club. No, es que tenía todos los servicios para desmembrarse. Sí, pero era un club con cimientos, Guillo, una directiva seria, una directiva seria, un director deportivo como es Alexis, que maneja muy bien el fútbol conejero y maneja muy bien a los futbolistas, no deja mucho margen a la maniobra ni a que la gente se despiste de lo que es la idea del Sporting Tías como club y el otro día una victoria de muchísimo prestigio porque además un gol de Fabián, Fabián Luzardo que le da tres puntitos con una acción que me comentaban que era espectacular del chaval, que se la guisa, se la come y hace el gol que permite sumar los tres puntos para el conjunto de Tías y se mete en la parte de arriba. Sí, tercero. Ahora a esperar, también a soñar, ¿por qué no? Porque en estos equipos con jugadores del nivel de Fabián que siempre te mete tu golito y tal, en una eliminatoria, ojo, que no es un equipo con el que te guste enfrentarte cuando tienes jugadores determinantes. Números espectaculares para el Sporting Tías que repito, es tercero de la clasificación, noveno y décimo son Club Deportivo Taiche y Club Deportivo Tinajo que cada uno también sigue en la brecha. Es verdad que es una clasificación que está muy unida, no hay ninguna ruptura y en pocos puntos puedes dar hasta tres, cuatro, cinco saltos en cuestión de semanas, en dos semanas. Robert, nos vamos para terminar con el fútbol porque nos quedamos íntimos para el Polideportivo para hablar de la orientación marítima de Basilio que la verdad que se nos ha quedado a los lados, al igual que el Sporting Tía es una gran sorpresa, para mí también lo que está consiguiendo no es tanto porque ya esperábamos un buen marítima, pero es que estamos hablando que cierra el 2022, Robert, aparte de la clasificación histórica para la Copa del Rey, cierra el curso por encima del Club Deportivo Tenerife. Y eso es un aliciente, creo que es de los pocos alicientes que le queda a la orientación marítima que dar segundo. Creo que son 16 puntos, 12, 16 puntos con la Unión Deportiva de Las Palmas, eso ya es imposible, es inviable recuperar esa distancia, pero esa competencia la va a mantener vivo a lo largo de toda la temporada porque además el objetivo principal era meterse en esa Copa del Rey y ya lo han conseguido, la salvación la tienen a falta de nada, la tienen prácticamente certificada incluso de forma matemática, pero lo que recordaba yo es esos inicios, hace un par de temporadas de la orientación marítima donde un día ganaba, otro día vale, iba subiendo, iba creciendo el equipo. Donde perdía más que ganaba. Perdía más que ganaba, pero ahora tú ves lo que comentamos, en una previa o va a jugar en la orientación marítima en casa contra la Arucas y sabe que le va a ganar. Y ya es favorito. Y ya es favorito. Y eso lo ha conseguido. Y la Aruca no sabe. Y la Aruca sabe que viene aquí a jugar contra la orientación marítima al segundo clasificado y ya es otro perfil el equipo que se presenta aquí. Ahí estamos viendo un gol de Guise. Qué bueno ese chico. Es buenísimo. 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 Pero buenísimo que ha ido creciendo con Basi. Al final son jugadores que han ido todos de menos a más. Esa categoría les da yo creo que una estabilidad también a la hora de competir. Ya no estamos hablando de una liga local, no estamos hablando incluso de una interinsular. Es una competición nacional y todo eso que la rodea les ha ido creciendo. Bueno, es que todo lo destacado que ha salido, estaba pensando ahora en nombres, todo lo más destacado que ha salido a diferentes niveles, pero lo más destacado en el panorama futbolístico de los últimos siete o ocho años han pasado por el marítimo. Sí, sí, sí. Clau Mendes, bueno incluso ya eso estamos hablando de niveles altos, pero incluso todo lo que está regando el resto de equipos de las preferentes. Un Salifo, un Raico, el propio Fabi que hablábamos ahora. Claro, esos son ya de nivel alto, pero incluso eso, Sporting Tías, postirada Fabián Luzardo, Javi Plata, lo veía ahí también en imágenes del San Bartolomé, pasó por el Marítima, Machín, Adrián Machín de la Unión de las Danzas que pasó por el marítimo. Al final este es un hervidero de jugadores, de lo más potable que uno va a encontrar en la isla. Hablaba yo de la categoría ahora, esa experiencia que van congir los jugadores ya no solo es futbolística sino también todo lo que rodea a un fútbol semiprofesional, a mater medio profesional, como es una tercera división, un ente insular preferente en la que no se gana pero hay que levantarse temprano, hay que viajar, hay que perder el fin de semana, hay que entrenar cuatro veces, pues todo eso lo tienen en esta categoría ya desde muy jóvenes y eso les ayuda después a que cuando lleguen el salto no sea tan grande Bueno, nos vamos al polideportivo, Robert, enhorabuena al equipo de Basilio nos vamos al polideportivo y hablamos de un equipo que también va como un tiro que es el San José Obrero masculino, que no cesa en su empeño de ascender de categoría que pinta muy bien, luego como siempre habrá que disputarlo al final de temporada habrá que aguantar el tirón porque hay buenas plantillas pero la verdad que el San José Obrero, Robert, yo creo que en ningún momento ha dado sensación de debilidad, ha arrollado muchos partidos en los que ha estado muy bien arrollado, en los que ha estado regular ha acabado ganando, igual por la mínima o más ajustado pero siempre con unos colchones bastante amplios en los resultados y este fin de semana Robert vuelve a ganar el San José Obrero y se mantiene primero, la Primera Nacional Sí, contra el Granito Sibérico, una victoria muy importante para los de Iñaki Malumbres hablaremos de esto que estás comentando, de la trayectoria y de lo que le viene por delante en marcador el jueves con su presidente hablaremos de los dos equipos porque también se disputó el derbi, luego lo comentaremos Si te parece Robert, también con el buen hacer de las chicas De las chicas, pero los dos, los dos equipos tanto Zicar, Lanzarote, dieron un auténtico espectáculo muchísima gente en Titerró y también hablaremos de ese partido el jueves porque fue un auténtico espectáculo ahí estamos viendo imágenes del Zicar la verdad que 27-25, una victoria de mucho prestigio sobre todo porque se da ante un grandísimo rival que venía en una línea muy positiva como era Alfonso Zamas con dos victorias consecutivas y el conjunto de David Betancourt que se lleva en un derbi muy apretado al final del choque, llegaban al descanso igualadas pero al final del choque, ese mayor profundidad de banquillo quizá del Zicar, fue lo que le dio la victoria a las arrecifeñas frente a las batateras Bueno, buena competición también para el Zonzama la verdad que mucho mérito para el equipo de San Marte Lomé que se mantiene sexto en esta Liga Oro en esta nueva categoría que se ha creado entre Plata y la Liga Guerreras y Verdrola y el Zicar Ciudad Recibe pues que sigue peleando en lo más alto de la clasificación también con muy buena pinta el equipo de David Betancourt que un año más pues bueno, vuelve a sorprendernos a todos Vamos al Majetías, hablamos de Baloncesto Robert buena jornada también la vivida nueva victoria del equipo de Tías que la verdad que se mantiene en esa zona templada de la clasificación vuelve a sumar un triunfo y la verdad que un arranque, no sé si inesperado, para mí sí pero la verdad que espectacular dadas las condiciones del Majetías o en este caso las dificultades que puede tener en comparación con otras plantillas de esta Liga Formigador Más que nada porque no está jugando en su pabellón se está desplazando a Recife tanto a entrenar por esas obras en el pabellón municipal de Tías vuelve a ganar, está haciendo su mejor temporada desde que ha llegado a Liga Femenina 2 59-53 se impuso al Bonsolito Unibásquet de Ogroño y la verdad que una muesca más en el cinturón de ahí lo estamos viendo de Jesús García que prácticamente tiene la competición después de esa salida del Raca Granada prácticamente tiene la permanencia que es el objetivo principal y casi único es probable que una victoria más le sirva ya sí, posiblemente, más o menos por lo que se pueda ir dando estamos hablando de que está acabando la primera fase creo que le queda solo un partido para concluir la primera vuelta de la competición y está en una cómoda séptima posición séptimo-octavo, dependía de que haga un partido por disputarse pero bueno, ahí está el Majet en una muy cómoda media tabla y para disfrutar también, ¿no? esto que le queda de Liga a las chicas que no han podido hacerlo durante los últimos años que siempre están apuradas por los resultados a final de Liga Bueno, y cerramos este repaso del fin de semana con la victoria del Mundo del Motor en este caso de Toñín Suárez y de Jorge Cedrés que se impusieron en el Rally Orbecame Isla de Lanzarote y Robert para cerrar el año del motor la verdad que espectacular, como siempre, las imágenes algún accidente también que hemos cubierto y podrán ver en lanzarotdigital.com en Lanzarotelevisión también hemos cubierto la parte deportiva y también la parte asientada este rally que dejó, la verdad, que dos grandes sustos dos accidentes, bueno, de... no sé si los pudiste ver, Robert de... bueno, importantes Va unido, va unido La organización tenía todo previsto con lo cual salió todo bien a nivel asistencia pero el motor es lo que tiene al final, ciertos problemas están unidos de forma y manera única o sea que al final dos accidentes que al final no tienen consecuencias no tienen consecuencias Bueno, pues toda la crónica de... Podió lanzaroteño, ¿eh? Podió lanzaroteño La primera vez que ganan en este caso en el Rally Orbecame Isla de Lanzarote Toñín Suárez y Jorge Cedrés también varias escuderías lanzaroteñas tuvieron un buen papel y bueno, toda la crónica la podrán leer en radiomarca lanzarote.com está especificado por tramos y está todo subido entonces los tramos como porque hubo pequeñas variaciones es verdad que no hubo grandes cambios pero sí que es verdad que durante gran parte hasta el quinto tramo en particular pues se mantuvo muy reñida la zona alta de la clasificación Robert Con esto nos vamos Muchas gracias Muchas gracias por estar conmigo el jueves marcador Pues marcador Balomano Balomano en la tertulia y tenemos hablamos también de Fútbol Sala con Carlos Vallejo Vale, pues Fútbol Sala y Balomano el jueves y marcador con Roberto González y un servidor de Guillermo Unida se despide de los oyentes de Radiomarca Lanzarote y de todos los espectadores de Lanzarotelevisión ¡Gracias!